Conocer cómo afecta la crisis a los menores en cada barrio malagueño, en cada zona de la ciudad, es el objetivo del mapa de la pobreza infantil que el Ayuntamiento de Málaga comienza a elaborar este mes de septiembre y que esperan esté listo antes de que finalice el año. Una herramienta que proporcionará una radiografía completa de cuántos menores hay en exclusión social en la actualidad o riesgo de padecerla, más allá de informes parciales elaborados por organizaciones, según defiende la directora del área municipal. Un mapa exacto, no solamente datos parciales que pudiéramos tener por las ONG o por algunas instituciones que habían hecho públicos, algunas encuestas que, como te decía, pueden tener parte de realidad, pero queremos saber al detalle los barrios y los motivos, porque en muchos casos hemos visto por los servicios sociales que dentro incluso de un mismo distrito hay barrios especialmente vulnerables. Y es que mucho dieron que hablar los estudios que indicaban que la tasa de pobreza infantil en Málaga era muy superior al resto de España. Ahora, con este diagnosis, instituciones y colectivos aunarán fuerzas y rediseñarán las líneas de actuación. Va a ser un trabajo público-privado bastante interesante porque yo creo que vamos a poder aportar entre todos esos datos para tener el mapa claro, el diagnóstico de qué nos ocurre e incluso ya las propuestas de actuación concreta de si lo que estamos haciendo es suficiente o hay que cambiar las líneas. Gracias por ver el video.